En esta clase de inglés van a aprender a conocer en profundidad a la palabra ALONG para que puedan utilizarla tan igual que un nativo. Lo primero que se nos enseña de ALONG es que significa a lo largo de, por. Estábamos caminando por el río, es decir, estábamos caminando a lo largo del río. Estábamos caminando por el río. Me gusta correr por la playa, es decir, a lo largo de la costa. Me gusta correr por la playa. ALONG WITH significa junto con. Muchos de ustedes pensarán, y junto con no debe ser TOGETHER WITH. También, sin embargo es mucho más usado ALONG WITH. El padre fue arrestado junto con su familia. Tome una tableta junto con sus comidas. Tome una tableta junto con sus comidas. Estoy buscando una camisa que vaya o que haga juego con mis pantalones. En inglés se puede decir literalmente, estoy buscando una camisa que vaya junto con mis pantalones. Esta definición se deriva de lo que acabamos de ver, de ALONG WITH. En algunos casos, ALONG solamente da la idea que la acción se hace con alguien. Estamos yendo al cine. Ven con nosotros. We're going to the movies. Come along. Es como si se hubiera dicho, come with us. Estoy yendo al cine. Ven conmigo. Como notan, come along puede usarse con cualquier otro pronombre. Y su uso es muy popular en situaciones como estas. No olviden de traer consigo su mascarilla. Don't forget to bring along your mask. También se podría haber dicho, don't forget to bring your mask with you. Bring along es una forma general de decir, traer conmigo, traer contigo, etc. Funciona para todos los casos. Ahora quiero que canten conmigo. En inglés se puede decir, ahora quiero que canten junto conmigo. Now I want you to sing along with me. Pero también se puede omitir el with me final. Y la idea es la misma. I want you to sing along. Esa es una canción fácil de cantar. Una observación. Aquí está implícita la idea que vamos a cantar al mismo tiempo que la canción. That's an easy song to sing along to. Pues si solo quiero decir que es una canción fácil de cantar, en general, solo tendría que decir, That's an easy song to sing to. Sing el along. Esa es una canción fácil de tararear, siempre y cuando voy a tararear junto con la canción. That's an easy song to sing along to. Esa es una canción fácil de tocar, siempre y cuando voy a tocar junto con la canción. That's an easy song to play along to. Hay que destacar que play along significa seguir la corriente a alguien. Puede ser en acciones y también en cuestión de opiniones. Aquí también se puede usar a go along. Esto es lo que generalmente se dice cuando, por ejemplo, vamos a hacer algún tipo de juego. Cada vez que yo haga algo, tienes que hacer lo mismo. Every time I do something, you have to play along. Recuerden que esto lo pueden decir con diferentes palabras. Pueden decir, You have to do the same. Aquí también podré usar a go along. Every time I do something, you have to go along. Hasta podré usar a follow along. Es como si dijera, tienes que seguirme. Every time I do something, you have to follow along. A veces le sigo la corriente para que no empecemos a discutir. Sometimes I play along, so we don't have to start arguing. Get along es llevarse bien con alguien. Me llevo bien con mi suegra. I get along with my mother-in-law. Come along, go along, move along. En algunos casos se utiliza para decir avanzar. ¿Cómo van las cosas? Todo está yendo muy bien. En inglés se puede decir literalmente, ¿Cómo están avanzando las cosas? Y por eso aquí el uso de come along. ¿Cómo están avanzando las cosas? ¿Cómo están avanzando las cosas? Todo está avanzando bien. Aprenderemos la gramática a medida que avancemos en el curso. Aquí solo usen go along. En este caso es muy común omitir el along y también se puede oír. Este es un típico consejo cuando se cocina. Limpia a medida que avances en la preparación de la comida. Clean up as you go. Avancen. No hay nada que ver aquí. Move along. Nothing to see here. En este caso es mejor si solo usan move along. Come along en algunos casos puede significar aparecer. De pronto un hombre apareció para ayudarnos. And suddenly a man came along to help us. All along significa desde el principio. Lo sabíamos desde el principio. We knew it all along. Aquí también podrían usar from the beginning. Something along the lines of. Es a menudo usado cuando queremos decir algo parecido o similar a... Usado a menudo para declaraciones. Él dijo algo similar a... Aún te estamos considerando para el puesto. He said something along the lines of... We're still considering you for the position. Una forma más común podría ser... He said something like... We're still considering you for the position. Imagina que estás en un grupo y se te da un folleto y se te dice que después que lo leas, se lo pases a los demás. En ese caso se puede usar pass along. Pass it along. O si es una declaración y se quiere decir difúndelo. También podemos usar pass it along. 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 Gracias por ver el video